Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader expresó que la candidata alcalde por el municipio de Igüey, Karina Aristi, no tiene competencia para las elecciones municipales que se van a realizar el 18 de febrero. A su salida de la Eucaristía celebrada en la Basílica Nuestra Señora de Alta Gracia, el mandatario señaló que sin importar el porcentaje con el que Aristi gane, tendrán una gran victoria. Abinader asistió a la tradicional Eucaristía de Acción de Gracia al celebrarse el Día de Nuestra Señora de Alta Gracia en compañía de la Primera Dama Raquel Arbaje y la Vicepresidenta Raquel Peña. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.